puedan apoyar a los hermanos de ese templo, de esa congregación que está ubicada en el sector Cristo Rey del municipio de Villa Hermosa. El 20 de este mes será dicha actividad. Seguimos entonces con más noticias aquí, a esta hora más informaciones. Pero la junta en la tarde de ayer informa que para el 15 del próximo mes, el mes de marzo, estará efectuándose el proceso eleccionario de votaciones que fue suspendido el pasado domingo 16, una fecha traumática para la República Dominicana. No posiblemente primera vez en la historia que ocurra esto, pero ya lo que resta es prepararse para el día 15 de marzo y sobre todo que la paz, la tranquilidad, la concordia pueda llegar a los dominicanos. Situaciones que nosotros como creyentes en Dios debemos pedir.